Hola y bienvenidos fans de Levillagames, soy Levillator y voy a decir una cosa muy rápida Vamos a hacer un parón bastante intenso en Levillagames No puedo seguir subiendo vídeos con tanta frecuencia porque hay una cosa llamada selectivo Y no me está yendo muy bien, entonces vamos a dejar los vídeos No, no se acaba para siempre, es lo que dicen todos los youtubers Me da rabia porque esto lo que estoy haciendo es lo que dicen muchos otros, pero no me gusta En fin, volveremos en verano, en verano seguiré jugando y seguiré grabando Y aún tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos juegos en Steam que tengo que grabar y jugar Pero de momento parón, en fallas a lo mejor jugaré algo y tal, pero de momento parón De momento no va a haber más vídeos, hasta futuro aviso de suscribiros si queréis, me da igual La cosa está en que no puedo seguir haciendo eso, no puedo seguir subiendo dos a la semana Porque me está quitando demasiado tiempo y tengo que focus en el estudio Así que nada, ha ido bastante lío y ya está, esto es lo que he decidido ¿Vale? Pues eso, en Semana Santa a lo mejor sí que hay Pero de momento caballeros y damas no, es un vídeo muy cortito Y así que nada, nos veremos a lo mejor en fallas, no lo sé Adiós No, es broma Hasta luego